Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor del servicio de BMW Mini y en el vídeo de hoy tengo un Serie 1 de la nueva generación 18D ¿Y por qué tengo el 18D y justo lo tengo con este equipo? Porque me parece un coche fantástico y me parece una muy buena elección En vídeos anteriores ya os había enseñado lo que es el nuevo Serie 1 pero era con paquete M, con pintura especial Era un Serie 1 un poquito más especial de lo normal como suelo hacer en los vídeos Pero este vídeo os lo he querido enseñar precisamente Con un Serie 1 normal, sin paquete M ni piezas de performance Pero con el motor 18D, que en mi opinión es el motor de 4 cilindros más equilibrado que tienes para un 118D Para que os hagáis una idea de lo que es el rendimiento de ese motor Ese mismo motor es el que equipa el Serie 3 Y para el Serie 3 ya lo mueve con una soltura increíble Y coge unas velocidades y una aceleración tremenda El coche homologa 4,7 litros a los 100 De verdad, es difícil llegar a 7 litros en una conducción muy muy ineficiente O en una conducción muy muy deportiva La verdad es que, ya os digo que para mí me parece el motor más completo que puede ser Es verdad que el 18D de gasolina con el motor de 3 cilindros La nueva generación va también tremenda Y yo soy el primero que me sorprendió Pero bueno, por eso tenemos este coche aquí Y por eso lo tenemos sin paquete M ni nada Lo que es desnudo Y además en color blanco ¿Y por qué en color blanco? Porque en el color blanco es donde más se pueden ver Los defectos o las virtudes del diseño de un coche Si el coche es de color negro Será muy difícil poder ver los rasgos del diseño que pueda tener Pero en esta Serie 1 de color blanco Se pueden ver muy muy bien todo eso ¿Dónde está todo el trabajo del diseño que ha hecho BMW? Muchas veces comentarios que me hacéis en el canal O que hablo con amigos No, pero si es que es un compacto Y si es que parece un Hyundai Y es que parece un coche Para comprarme un BMW me compro un Hyundai Bueno pues oye Si es tu opción comprarte un Hyundai pues fenomenal Pero desde luego Que el coche ves parado este BMW Y ves al lado un Hyundai Y este coche lo barre Literalmente lo barre ¿Pero por qué? No solamente por la tecnología Por el rendimiento de motores Por la manera de conducirse que se llevan El coche se lleva de una manera increíble Y muchos de los clientes nos decís Miguel es que ya un BMW tenía que ser tracción trasera Ahora ya con la tracción delantera ha perdido mucho De verdad el coche tiene un comportamiento brutal Y ya os lo comenté en los vídeos anteriores BMW se hizo sus cuentas Y BMW dijo que solamente el 13% de los clientes Que compraban un Serie 1 de la generación anterior Lo compraban porque era tracción trasera BMW va a seguir teniendo esos clientes contentos Si lo queréis Vais a poder comprar un Serie 2 Entonces Si quieres un BMW pequeño y tracción trasera Fenomenal porque lo vas a seguir teniendo disponible Pero este Serie 1 con tracción delantera Te puedo asegurar que va increíble Y si tienes cualquier duda Pasaré por un concesionario a probarlo Porque es espectacular Así que vamos a ir dándole una vuelta al coche para que veáis En las fotos no hace justicia el coche Pero fijaros lo que es el frontal Y esto es un coche básico No tiene paquete M No tiene nada Pero fijaros como están rematados Lo que eran Los riñones o las rejillas Que son del BMW de toda la vida Ahora van acopladas en una sola Más grandes y van en una sola Pero fijaros Ya os lo dije en el vídeo anterior El acabado Lo que es la terminación Donde van Fijaros lo que son La línea donde termina la línea del faro Y como llega justo al vértice de este riñón Fijaros donde llega esta línea del capó Y fijaros donde llega el vértice Es que tiene un trabajo tremendo O sea De verdad Trabajo de diseño Si nadie os lo explica Tú ves un Serie 1 Y dices Pues está chulo Pero si nadie te lo explica No te das cuenta Porque esa diferencia Y eso está años luz De un Hyundai O incluso lo que puede ser Un Audi o un Mercedes Es que ves un Mercedes CLA al lado Y es muchísimo más bonito Entonces Fijaros en todas esas cosas Vení por aquí más Seguimos Y ahora simplemente Lo que es el detalle del retrovisor Fijaros estos pequeños detalles Estas pequeñas molduras Que lleva aquí Estas pequeñas hendiduras Que llevan el lateral del retrovisor Parece todo estético Pero es que tiene un resultado final Muy muy bueno Y es que el coche lo ves en una foto Y no hace justicia De verdad Por eso siempre os digo Pasaros por un concesionario Pasaros por un concesionario Para que lo veáis Porque el coche os va a sorprender Fijaros simplemente Lo que es la caída del techo El famosísimo Pliegue de Hoffmeister Pero vení para aquí Para la parte trasera Fijaros como lleva el alerón No lleva paquete M No lleva nada Viene con el alerón de serie Fijaros ya lo que es la hendidura Veníos por aquí detrás Fijaros la hendidura que te lleva Desde lo que sería La canalización para la barra Fijaros la hendidura que tienes Pero fijaros como el capó Te va llevando esas hendiduras Para hacerte el spoiler trasero El alerón trasero Para hacértelo más aerodinámico Echaros hacia atrás Tenemos nuevas luces Las nuevas luces que vienen Vienen con forma de L Son tridimensionales Porque lo puedes ver desde el lateral Que son tridimensionales Pero fijaros que ha acabado Tan compacto y tan deportivo ¿En serie de verdad pensáis Que hay algún compacto Que sea más bonito que el serie 1? De verdad O sea es que yo no lo veo O sea no veo ninguno Que esté tan bien equilibrado Y que sea Eso Tan bien acabado Veníos por aquí más Por supuesto Como es motor de 4 cilindros Lleva dos colas de escape Tenemos ahí las dos colas de escape Porque es un motor de 4 cilindros Y luego tenemos el interior Yo el asiento lo traigo colocado Para mi posición Ya os lo he dicho alguna vez Mido casi un 80 Unos 78 Y el asiento delantero Está colocado en mi posición Fijaros el espacio aquí Para las piernas traseras Fijaros el espacio que tenemos aquí Para las piernas traseras Y viene colocado En una buena postura de conducción O sea que Es increíble Y es una de las ventajas De las cosas que ha hecho ganar Que el coche sea tracción delantera Porque se ha ganado En espacio del maletero Y se ha ganado En espacio del maletero Y se ha ganado En el túnel de la transmisión Fijaros en el maletero que tiene Es que es un señor maletero O sea es que tiene un maletero grande Vale Para que os hagáis una idea De lo grande que es el maletero O puede dejar de ser el maletero Vamos a hacer una prueba Es que es un maletero grande O sea es que pueden entrar Tres maletas O sea que fijaros O sea que no es un maletero pequeño Y es algo que Se ha ganado Respecto a la generación anterior Se ha ganado Habitabilidad Se ha ganado espacio En el maletero Y aparte Ya os digo Con lo que serían Todos los acabadores nuevos Interiores El coche Amigos míos Que saben que al final Yo siempre voy montado De una manera o de otra En un BMW En un Mini Todo el mundo que ha montado En el Serie 1 nuevo Me dice Joder Miguel Es que es más grande De lo que parece Es que se ve más espacioso Pero porque es verdad Que es más espacioso Porque al final Todo el espacio Que antes el motor En posición longitudinal Se perdía Pues ahora se ha ganado Al colocarlo en posición transversal Entonces oye Es espacio que se ha ganado Así que vamos Un poquito adentro Coge el teléfono Ya os digo Esto es un acabado básico ¿Vale? Viene con los asientos básicos No viene con asiento deportivo Si es verdad Que ahí tenéis Que viene con lo que sería Cambio automático Las nuevas palancas De cambios automáticas Más pequeñitas Y más cortitas Y lo que sería El interior del coche Ya os digo Sin ser paquete M Ni nada parecido Fijaros que Bien resulto está Lo que son Lo que serían las juntas Lo que es el acabado ¿Dónde termina? Tiene un acabado increíble El coche La nueva generación Que viene Mucho más integrada Viene Pues es un poquito Más moderna Más integrada Y ahí tendríamos Lo que sería El menú de manejo Lo que es la palanca de cambios Es una palanca de cambios Muy cortita Yo al principio No me parecía Que fuera demasiado cómoda Pero según he rodado Unos pocos de kilómetros Con él Me parece súper intuitiva Vamos a poner el contacto Para que veáis Las animaciones del coche Tenemos lo que serían Los diferentes modos El modo eco Modo confort Modo sport La tecla para desactivar El start stop Para el sistema De aparcamiento Para desactivar el DSC Lo que sería Lo que es El sistema nuevo Que en lugar de ser Diferentes teclas Es una sola tecla De acuerdo Que va muy bien integrada Vale Vamos acá Y ahí que teníamos Si ve que te estás saliendo De la trayectoria Y tenemos el nuevo cuadro De instrumentos Totalmente digital Con todas las funcionalidades Para autonomía Como tenemos el Active Car Ya me está marcando El límite de la vía Ya tenemos Y ya os digo El cuadro Totalmente digital Y muy muy funcional Fijaros Lo llevo en 7,3% de consumo medio Y os puedo decir En una conducción Bastante bastante ágil Y fijaros ahí Otro de los últimos detalles Mirad Fijaros como está integrada Lo que sería La toma de dirección Serían lo que son Tema de luces Para los antinieblas Etcétera De verdad Que el coche Muy muy bien rematado El coche está Tremendamente rematado Yo os digo Que para mí Esta opción En un 118D Con el motor de 4 cilindros Me parece la mejor opción posible Este coche En ficha técnica Hace 217 km por hora Que es una auténtica barbaridad Vale Os puedo asegurar Que el límite Está mucho más alto Rodando en circuito En recta de meta Puedes llegar a hacer Si es una recta Suficientemente larga Puedes llegar a hacer Hacer 236 km por hora Que puede hacer este coche Con solo 150 caballos De verdad Tiene unos valores De recuperación Y aceleración Brutales Así que De verdad El coche Es todo un acierto Me parece Que es la compra Más equilibrada Que pueda haber Para un Serie 1 Pero para un Serie 1 Y incluso un Serie 3 Con este motor De 150 caballos Lo mueve muy muy Pero que muy bien ¿Qué haces Muy muy poquitos kilómetros? Pues entonces Es una opción de gasolina Pero para un usuario medio Que vas a rodar A partir de 15.000 kilómetros Al año Un consumo ridículo Con unas prestaciones brutales Ya os digo 236 kilómetros Llega a hacer de punta Así que Nada Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Este pequeño repaso Que compartáis el vídeo Si os ha gustado Compartirlo Suscribiros al canal Y nos seguimos viendo Muchísimas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!